Para toda la gente de Michoacán Uyga Sentado en una hielera Y yo escuchando un corrido Lejano correndo el chivo Rodeado por mis amigos Con los besos recorriendo Todo lo que en vida he sido Se me calentó el terreno Me buscaba por el mafioso Me achacaba en los sueños Con la mesa bonita Y como si fuera poco Hasta ribles me achacaron Me pierdo por temporadas Cuando no hay que dar la cara Me oscurece y me amanece Si se trata alguna chamba Yo no tengo quien me acoge Solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos Pero no me manderá Cuando lejos no sale más A mí nadie me regaña Me paso por donde quiera Con morras y camaradas Con morras Un salmo Un salmo Un salmo ¡Gracias!